Rudy, ¿qué opinas tú de Chochito Sport? Un gran hombre, un gran hombre que yo creo que fue una bendición que Dios me hizo conocerlo. Tipo de un corazón grande, tipo accesible, de que tú lo conoces. Ese Chochito, 15 días antes de venir aquí al país, me contactó por las redes, por Instagram, me dijo, pana mío, voy para la sella del Caribe, un gusto yo compartir contigo, sí, quiero que me busque el aeropuerto. Lo busqué, lo busqué al aeropuerto, lo llevé a varios sitios aquí, lo puse a comer guinea sin marrona. No di que guinea es la gringa que venden sin marrona, que me la trajeron allá del campo, sin marrona. Me dijo que fue una de las mejores comidas que era comida en su vida.